Hola que tal amigos televidentes de canal 23 y de este su programa hora clave productivo pues hoy vamos a presentarles un programa más enfocado siempre hacia los temas de producción hoy nos hemos trasladado para el sector de Puerto Escondido, estamos con Iván Paz una de las personas pues que trabaja fuertemente en el área de la ganadería pues y haciendo mucho énfasis y haciendo también mucho trabajo hacia el área de lo que es la siembra de pasta hoy él nos va a explicar pues cómo trabaja acá, cuáles son las técnicas que utiliza, el aprovechamiento del suelo entre otros Iván gracias por esta apertura que nos ha dado de que nuestros amigos productores y televidentes en general tengan la oportunidad de darse cuenta cómo se trabaja también para poder tener alimento para los animales bueno primero hay que darle gracias a Dios y gracias a ustedes por tomarme en cuenta Carlito pues bueno esta es una finca familiar, consta de 100 manzanas de tierra, está dividida en dos predios, un predio bajo y un predio alto aquí pues procuramos darle el mayor provecho a la tierra trabajamos lo que son los pastos de piso, pastos de corte llámese suasi trabajamos los pastos de corte alto llámese mombasa y trabajamos también bastante los diferentes tipos de variedades de pastos de corte y maíz, más que todo maíz y sorgo y el silo de los mismos muy bien Iván, buena introducción, esta que es lo que podemos ya para comenzar ya lleno con el programa lo que en este momento podemos decirle a nuestros televidentes lo que tenemos aquí ok Carlos yo lo que hago es lo siguiente, cuando yo tengo un potrero que yo necesito mecanizar yo primeramente elimino lo que hay en el dicho potrero ¿por qué lo hago de esa manera? porque antes, anteriormente yo lo que hacía era darle dos pases de rastra y regar semilla y nacía la semilla obviamente que yo regué pero me venía aquel montón de maleza y hay maleza que no la puedes controlar porque el herbicida solo mata hojas anchas y los glifosatos pues te matan todo y por ende te van a matar la semilla buena entonces yo lo primero que hago es que le pongo random un glifosato a toda la tierra donde yo voy a sembrar espero 15, 20 días, le doy dos pases de rastra y luego hago la siembra así mi cultivo me viene sin maleza y aprovecha al 100 y yo no estoy fertilizando maleza estoy fertilizando el pasto que estoy sembrando en esta ocasión usted puede ver que hay dos tipos de cultivo hay un cultivo de piso como es el suasi y hay un cultivo de porte alto granífero como es el maíz muchos se preguntarán bueno y este como hace ok yo hago los dos pases de rastra riego lo que es el suasi lo tapo con el mismo romplón inmediatamente al día siguiente siembro el maíz usted va a ver ahí que el pasto pretende alcanzar al maíz pero el maíz en 5 o 6 días él va a despegar y le va a pasar al pasto entonces usted va a sacar su maíz y el potrero va a quedar establecido con el pasto hace doble play no son todos los que utilizan esta técnica de este aprovechamiento del suelo no, no, porque argumentan de que el pasto le quita fuerza al maíz verdad, mas no saben que si el maíz tiene su agua, su fertilizante y la luz, la radiación solar el maíz a mi me da igual la mazorca y pues lo voy a invitar cuando la milpa esté bien pegada y esté alto para que miren que si se puede ahora tienes que buscar condiciones del suelo para si mismo saber que tipo de pasto puedes tu sembrar claro, 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 digamos este es un bajo este es un potrero que es bastante húmedo entonces este suasi, este tipo de suasi que es un tipo de rastrero se adapta perfectamente a las condiciones, más bien el maíz es el que podría tener algún tipo de amareñamiento por el encharcamiento, por el exceso de humedad pero el pasto es, es las condiciones óptimas para el desarrollo ¿cuál es la edad que tiene este pasto? esto tiene 15 días de haberse sembrado ¿y qué tiempo requieres para poder ya hacer uso de él? bueno, el pasto yo le voy a dar 100 días porque recuerde que hay maíz y el maíz no me va a estar antes de los 90 días, 95 días entonces voy a sacar el maíz y luego voy a cortar ese pasto ahora acá, ¿vas a utilizar el maíz o únicamente lo vas a, para asilo, el forraje? pues este maíz es un maíz amarillo que los compañeros galleros de Olanchito los amigos cercanos me han encargado para darle alimento a sus gallos entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar pasar bien fertilizado, bien manejado, lo voy a doblar y luego voy a sacar el grano y lo voy a vender y el pasto ahí va a quedar para posteriormente cortarlo ¿necesitas estar haciéndole fertilizaciones a este maíz? sí, sí, el maíz lleva tres ciclos de fertilización lleva un fertilizante a la siembra lleva otro fertilizante a los 25 o 30 días y lleva otra fertilización a los 55 o 60 días ¿qué fórmulas utilizas? al inicio de la siembra yo le pongo un 18-46-0 por el alto contenido de fósforo para su sistema radicular la posterior fertilización la hago con urea y la última la hago con 12-24-12 que es una fórmula ahora, ¿el hecho de estar este maíz aquí junto con el pasto incrementa más la presencia de plagas, de roedores, mordedores, entre otros? bueno, sí te podría llamar la plaga si vos no lo asistís pero este pasto y este maíz ya unos 5 o 6 días yo lo que le voy a hacer es una aplicación de una cipermetrina de un insecticida y de un fertilizante foliar con eso voy a alejar hormiga, chinche o cualquier otro aplago que pudiera atacar tanto al pasto como al maíz ahora Iván, esta es una actividad que requiere también de estar muy encima de ella la siembra de pasto claro, claro, claro porque este es un pasto susceptible a la chinche y si te lo ataca la chinche lo que vas haciendo es que lo vas viendo que se va mareando y se va muriendo entonces hay que darle revisiones constantes ahí desde largo se mira cuando el pasto lo está atacando una plaga ¿cómo lo logras identificar? ¿ves coloraciones distintas o cómo? sí, se ven unas coloraciones amarillentas luego se ve café y luego ya miras el lunar de pura tierra ya cuando ya lo tiene muerto para poder ver esto pues uno cuando pasa acá por la carretera se queda remirando siempre en esta propiedad es muy atractiva por el trabajo que hay aquí ¿requiere de mucho sacrificio? sí, sí, para ver una propiedad así como la llevamos humildemente estamos cambiando todo el manejo y sí, se requiere Mario bastante trabajo y se necesita una inversión considerable para verla así porque hay costos de mecanización, hay costos de mano de obra hay costos de sanear, aquí saneamos con piocha y saneamos con herbicidas y eso es un costo para ver una propiedad así se necesita inversión ¿se requiere también de mano de obra calificada? claro, 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 de preparar una tierra si te preparan mal una tierra no te va a quedar al 100 pues el cultivo no se te va a desarrollar al 100 esta es entonces la primera etapa que se requiere para lo que es la siembra de pastos aquí ya nos has hablado tú de que has hecho esta combinación ¿verdad? es un doble play, le llamas a esta técnica sí, así es, un doble propósito porque va a sacar el maíz y va a quedar el potrero establecido ya de pastura entonces esto nos dijiste que para sembrar pastos lo primero es tienes que darle dos pasadas al suelo para poder eliminar y hacer ya un control inicial de maleza primero aplicamos glifosato primero aplicamos un glifosato para matar todo el tipo de maleza y luego le damos dos pases enterramos el suasi con un tercer pase e inmediatamente el día siguiente sembramos el maíz ¿estos pastos requieren fertilización también? también, también ¿cuántos ciclos? no, el pasto dos veces al año nada más ya una sola siembra te da para estar posteriormente ¿cuál es la durabilidad que puedes estar solo cortando? ok, el primer potrero grande de allá de suasi tiene alrededor de unos 8 a 9 años sin volverlo a sembrar y rentable al final ¿verdad? claro, claro, solo es de darle su manejo y mantenerlo al 100 ¿cuáles son los mayores riesgos que se tiene en este cultivo? bueno, en el pasto suasi el mayor riesgo es la plaga porque es un pasto suave, rico, agradable para la plaga es estiadero de varias plagas porque es estolonífero y es rastrero entonces abajo hace un colchón y es propenso a que se te críen chinches y eso, ese es el enemigo número uno de él, la chinche ahora, así como está, no hay ahorita aquí presencia ni de personas ni tampoco de animales caminando acá sobre el pasto no, no, no se puede meter ningún animal porque el proceso natural del potrero es que él se vaya nivelando conforme a las lluvias vayan cayendo como cuando prepara la tierra queda suelta si mete un carro, un vehículo ahorita o una motocicleta o una bestia o un bovino lo que va a hacer es que va a andar haciendo hoyos en todo el potrero y eso te va a dificultar a la hora que le querrás meter una máquina no lo querrás mecanizar, entonces tienes que dejar que el pasto, la tierra vaya bajando conforme las lluvias le vayan cayendo nos decía Iván que este tipo de pasto requiere de mucha humedad sí, sí, el pasto suá si no tiene la humedad necesaria en su siembra lo que hace es que se seca, no nace, no rebrota por la geografía de este terreno no es necesario acá riego no, no, el riego aquí prácticamente solo se ocuparía febrero, marzo, abril, mayo y tal vez junio en los meses duros esta zona de allá abajo es muy noble pues en ese aspecto claro, si se pretende tener cultivos extensivos ya de maíz con todas las tecnologías y todo, sí va a ser necesario implementar un sistema de riego permanente pero así a lo natural y buscando las temporadas de siembra hasta los momentos pues ya ve que estamos sembrando algunas parcelas porque hasta ahorita se nos dan las condiciones climáticas para hacerlo teniendo riego puede sembrar prácticamente el día que usted desee ya para finalizar este primer segmento, no sé si nos explicaste qué distancia utilizaste para la siembra del maíz en este caso es muy importante tu pregunta Carlos porque normalmente el maíz se siembra 80 centímetros entre surco y dada la técnica que hay pasto abajo y el pasto también necesita la radiación solar la distancia entre surco aquí es en un metro un metro de distancia entre surco, ¿por qué? porque si entre más acercas el maíz entre surco menos luz menos luz le va a entrar al pasto y por ende no se te va a desarrollar entonces necesitamos hacer más ancho el surco para que haya más espacio del sol que le entre al cultivo que está abajo ¿y entre mata qué distancia? entre mata ponele un pie entonces Iván con esto finalizamos este primer segmento no hay algo más que agregar aquí no, no, nada más ¿qué nos vas a mostrar en el segundo segmento? bueno, les vamos a mostrar un sembradío de pasto de corte Cuba 22 muy bien, entonces vamos a vernos en este momento a una pausa comercial compromisos que tenemos y luego vamos a venir con un segundo segmento usted no nos cambie porque hoy va a conocer todas las variedades de pasto que están sembradas acá en esta propiedad que lleva por nombre Rancho El Paraíso Rancho Finca El Paraíso la finca El Paraíso de la familia Paz Paz Quesada así que vamos a ir a una pausa y ya venimos con más